Vienen bastante retrasados algunos adicionales que vienen de Nación en llegar a los docentes privados que los reciben vía aporte estatal, por lo tanto estamos reclamando en ese sentido porque ya está algo que se reitera, que son los que tienen que ver con la cuota extra del incentivo docente, con material didáctico, así que esto genera malestar en el sector y por eso hacemos estos reclamos. Pero esto también está ligado a la cuestión salarial. Tengamos en cuenta que no tenemos un aumento real de sueldo en todo el año, ya que el único incremento que se dio fue el de sumar la cláusula gatillo que correspondía al año 2019, y no en el básico, sino como una adicional más. Por lo tanto, la pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido bastante significativa en este año, ante lo cual hay un malestar generalizado entre los docentes del sector privado, por lo tanto hemos decidido llevar adelante una medida de fuerza la semana que viene, el día 27 de octubre, como una manera de reclamar por este incremento salarial que estamos necesitando. Y además a esto le vamos a sumar el pedido de que las clases concluyan el 30 de noviembre, porque lo que vamos, y cuando hablamos de clase hablamos de toda la actividad académica, no solo el dictado, sino también exámenes, porque lo que estamos percibiendo es que hay un gran desgaste en los docentes.